Por todos es conocido que la pareja formada por Brad Pitt y Angelina Jolie apoya completamente el matrimonio homosexual. De hecho la pareja asegura que no se casaría hasta que el matrimonio entre personas del mismo sexo estuviera aprobado en todos los Estados Unidos. Sin embargo parece que la madre del famoso actor no piensa lo mismo. Jane Pitt se ha declarado abiertamente contraria a que los homosexuales tengan los mismos derechos y ha enviado una carta reivindicativa a un periódico local. En el escrito la madre del actor expresa su apoyo al candidato demócrata Ambit Roni, que considera a un hombre de altos valores morales, experiencia en los negocios y comparte su visión cristiana en los negocios.